Por despido injustificado y condiciones de inestabilidad laboral, trabajadores de POSCO en Altamira se manifestaron en instalaciones de la empresa Cerera, exigiendo a las autoridades mayor negociación y mecanismos que respalden derechos del sector obrero. Desde temprana hora, poco más de 100 trabajadores se postraron en la puerta principal de la empresa coreana POSCO México como medida de presión ante los despidos injustificados que se presentan desde hace tiempo, detallando el reciente caso del delegado del sindicato metalúrgico Eduardo Guevara, quien fue cesado luego que el sector obrero presentara la solicitud de mejores condiciones de trabajo, entre las que destacan el pago de tiempos extra en turno nocturno, ampliar tiempos de horario de comida, entre otras necesidades. Los empleados inconformes señalaron la importancia de que autoridades no solo establezcan condiciones para la llegada de más inversiones, también que se deben generar bases sólidas para derechos y prestaciones de la base trabajadora. Noticieros, Canal 9